Aprendamos a escuchar la voz de Dios en las primeras horas de la mañana. Tomados de su mano, podemos sentir la confianza de nuestro Padre Protector. Bienvenidos a la devoción matutina para adultos. Palabras que reaniman, que calman, consuelan y llenan de esperanza. Bienvenidos. Apreciado amigo, apreciada amiga, qué bendición poder saludarte hoy, 21 de mayo. Recuerda, soy tu amigo, Roberto Navarro, y traigo para ti el devocional para esta mañana, que lleva por título, Dios les dará todo. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Primero, busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. La fama del admirante William H. McRaven aumentó considerablemente tras el discurso que presentó ante los graduandos de la Universidad de Texas en Austin el 21 de mayo de 2014. El impacto del discurso fue tan grande que acabó siendo la base para un libro titulado Make Your Bed, Tiende tu cama, en español, que se convirtió en un éxito de ventas del New York Times. Cuenta el admirante que cuando se preparaba para convertirse en un SEAL de la Marina Estadounidense, tuvo que recibir un fuerte entrenamiento en mar, aire y tierra durante seis meses. Fueron meses de carreras largas y agotadoras, natación a media noche en las frías aguas del Pacífico, largas jornadas de ejercicios para desarrollar la agilidad y la fuerza física. Salir bien librado de dicho entrenamiento era parte importante del proceso de entrada a los SEALs. Sin embargo, dice el admirante que el primer paso para el éxito no comenzaba con la fuerza atlética o la habilidad táctica. Cada día el instructor aparecía en la habitación de los aspirantes y todo comenzaba con la inspección de la cama. Si la cama no estaba perfectamente tendida, todo lo demás se iba a la deriva. Esta es la lección que trajo el admirante de ese sencillo acto. Si tiendes tu cama todas las mañanas, habrás cumplido la primera tarea del día. Te dará un pequeño sentido de satisfacción y te sentirás movido a realizar otra tarea y otra y otra. Tender la cama es la primera tarea del día. Si el día no empezaba así, entonces todo comenzaba mal. En la vida cristiana sucede lo mismo. Si no hacemos bien la primera tarea del día, lo demás podría ser caótico. Ya lo dijo Jesús. Primero busquen el reino de Dios de su justicia y Dios les hará todo lo que necesitan. Mateo 6.33 Así comienza nuestra preparación para el cielo, buscando a Dios dándole prioridad a la vida espiritual. Como dijo Pablo, Cristo debe ocupar el primer puesto en todo. Colosenses 1.18 ¿Está nuestro Señor ocupando la prioridad en tu vida? Muchas veces relegamos a Cristo a un lejano segundo lugar, porque no forma parte prioritaria de nuestros deseos y necesidades. Nuestro afán por lo material nos hace olvidar que gracias a Cristo recibiremos todo lo demás. Comencemos cada día buscando el reino de Dios y su justicia, y Dios nos hará todo lo que necesitamos. Mateo 6.33 Deseo que el Señor derrame abundantes bendiciones en tu vida. Y recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Ahora, salimos a realizar nuestras actividades más seguros, sintiendo su voz en nuestro oído. La devoción matutina para adultos es producida y realizada por Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.